Todos tenemos sentido del humor, aunque no todos nos reímos por las mismas cosas. De lo que hace gracia a los españoles y de lo que provoca la risa a los portugueses, se ha hablado esta semana en Ágora, el debate peninsular. En cita con Extremadura intentaremos ahondar en este asunto que, cuanto menos, tiene cierta gracia. Conoceremos cuál es el cometido de los trabajadores sociales, esos profesionales que nos ayudan en momentos complicados, pero de los que sabemos muy poco. Ya sabes, allí te tienes que portar igual que aquí, ¿vale? Y abriremos el blog donde todas las semanas os ofrecemos alternativas de ocio y pequeñas curiosidades. Ágora, el debate peninsular, es un foro donde se analizan cada año cuestiones que atañen a España y Portugal. Desde el lunes, en Badajoz, se ha estado hablando de nacionalismos, de Internet, de la propiedad intelectual y de cómo afrontar la crisis financiera. Sin embargo, nosotros, en esta ocasión, lejos de los sesudos debates, nos hemos acercado a un pequeño apartado que también tenía cabida en la programación de estas jornadas. Permitidnos la frivolidad, pero ¿de qué se ríen nuestros vecinos? Ágora acercó un año más a portugueses y extremeños. Instituciones, personajes conocidos y relevantes de ambos lados de la raya, debatieron de lo que une y separa a lusos y españoles. Nacionalismos, banca, la red... E incluso algo de humor se ha colado en la undécima edición de este debate peninsular para hacernos una pregunta. ¿De qué se ríen nuestros vecinos? Yo tengo apuntado el matrimonio mayor de mi rellano en los telediarios, porque el marido se quedó en paro hace dos o tres años y ahora se descojona cuando hubo las noticias de la crisis. Los de arriba, las señoras se ríen cuando el marido se pone el pijama, eso es todas las noches a las 9 y 25. Y luego tengo unos marroquís de abajo que se ríen con trancas y barrancas, que tampoco... Y eso es todo lo que había preparado. Esta escena puede perder toda su trascendencia y seriedad y convertirse en uno de los mejores momentos del humor de un país, ya sea España o Portugal. En Portugal nos ríimos de nuestros dirigentes, de los políticos, eso es rir de nosotros, de nosotros mismos, porque nos los habemos elegido. En el fondo yo creo que nos ríimos básicamente de lo mismo. Puede haber envoltorios muy locales, muy específicos, que los diferencian, pero el humor básico de reírse del famoso, del trascendente, del que quiere perdurar en la vida, yo creo que es común a los dos. El humor es muy parecido con el español, el portugués, pero el portugués es un poquito más sutil y un poquito más envergüñado, o sí, que tenemos más pudor. Que si un andaluz va, que si un catalán, que si uno de Bilbao, o un madrileño, jugar con los tópicos de las regiones y ahí hacer daño. Nosotros somos muchos de hacer daño, y dirá dónde duele para hacer el chiste. Igual que ellos pueden hacer chistes de nuestra chulería, nosotros hacemos chistes de verlos un poco... pues que llegan un poco más tarde que nosotros a las cosas, a la moda, ese tipo de cosas creo que las aprovechamos muchísimo. Las eternas bromas de las toallas que hacemos con los portugueses, que realmente, yo no sé a yo cómo les sentará. A pesar de que se han tendido muchos puentes entre ambos países, aún no existe un verdadero intercambio en propuestas humorísticas. Yo pienso que cualquier programa de humor español que pase en Portugal que vaya a ser suceso, porque tenemos los mismos problemas, conocemos los mismos políticos, vivimos situaciones económicas muy idénticas, nos tenemos un poquito más de problemas, pensé, pero son los mismos. Yo creo que habría que hacer que todos los portugueses se vinieran a vivir dos años a España y nosotros repoblar Portugal con españoles para que se emprenderan y esos españoles están ahí que fueran rotando hasta que pasáramos todos los españoles por Portugal. Eso en dos años, échale tres años entre los transportes y eso, que se nos vayan tres años, pero con eso ya tendríamos una comunión perfecta. Yo por la experiencia que tengo, conozco cosas porque se hizo una adaptación de siete vidas, en la que yo trabajé aquí, y sé que también se han hecho adaptaciones del hormiguero aquí, pero más se han adaptado ellos cosas nuestras que nosotros de momento cosas suyas. De momento nos hemos fijado poco a la hora de hacer televisión y de hacer humor en Portugal. Tirando Buñuel al motobar, nadie que de la televisión, nosotros no sabemos nada. Es como si estuviésemos virados de costas para vosotros, espaldas, de espaldas para vosotros, y virados para los Estados Unidos e Inglaterra. Tus papás te dijeron que se fue a Perú, la verdad es que murió y algún día también lo harás tú. Porque cuando mascas chicle, adoptas una actitud de pasar de todo lo que oyes. La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento histórico que, series como Friends o Seinfeld, películas de los hermanos Marx. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? Y espectáculos como los de los Monty Python han inspirado a nuestros vecinos lusos. Los españoles también miramos al continente americano, aunque vamos más allá del estilo estadounidense. Nosotros tenemos muy buena relación con Argentina, con los humoristas sudamericanos y tal, pero Portugal, igual que ellos, les pasa con nosotros. Se omite la presencia de los tacos en el humor luso, pero sí se juega con el lenguaje tanto en España como en Portugal. Solo tenemos que imaginar, por ejemplo, el programa de José Mota o Los Morancos o Muchachada Nui emitido en Portugal. Es decir, hay una serie de giros, sobre todo verbales, hay juegos con los acentos, caracterizaciones, referencias a personajes actuales, que es muy difícil traspasar de alguna manera. Y a pesar de los encuentros o desencuentros entre los humoristas de un lado y otro del tajo o del tello, la risa sigue siendo igual para españoles y portugueses. Por eso... El humor hay que ganárselo, hay que sudar la camiseta y realmente me parece un filtro e incluso una actitud filosófica ante la vida que ya tiene bastantes miserias. Ágora ha sido una de las citas en nuestra región esta semana, pero ha habido más imágenes. Las hemos recogido en nuestros BSO. ¡Gracias! 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 Hoy nos acercamos hasta una localidad cacereña famosa por sus jamones, sus embutidos y sus vinos. Enseguida paseamos por Montánchez y después nos acercaremos a la figura de una profesión muy vocacional, la del trabajador social. También os desvelamos cómo podéis dar un nuevo toque a vuestro hogar y alguna sugerencia más. ¡Gracias! 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 Se desplaza con paseos cortitos por el hospital, pero la calidad de vida no es muy allá! Esta situación se repite con bastante frecuencia en muchos hospitales extremeños, familiares que demandan unos servicios sociales concretos para enfermos que serán dependientes una vez que abandonen el centro sanitario. Los encargados de canalizar esas necesidades son los trabajadores sociales, profesionales que asesoran y gestionan las necesidades de los enfermos y sus familias en diferentes entornos. Y es que se han convertido en una pieza clave para el desarrollo del estado de bienestar. No es suficiente para atender los vuelos de terceros. ¿Es necesario? Formación complementa. Hola. Hola. Hola María, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Bien, ¿has comido? ¿Te ha gustado la comida? Sí. María se encuentra en el hospital de Mérida. Una vez que reciba la alta deberá ingresar en un centro residencial donde atenderán sus necesidades. Ana, la trabajadora social, ultima los papeleos necesarios para encontrarle residencia. Detectar la necesidad e intentar buscar el bienestar del paciente forma parte de su trabajo. El paciente que viene aquí nosotros tenemos que detectarlo en ese momento, rápidamente. a una persona que ha pasado de ser totalmente independiente a tener una dependencia. Una dependencia donde necesita unas ayudas. Hay veces gente que no. Y entonces pues nosotros tenemos que hacer un diagnóstico precoz y una búsqueda de recursos lo más rápido posible. ¿Y cuándo dices que te vas? En el mes que viene. En el mes que viene. Pues ya sabes, allí tienes que portar igual que aquí, ¿vale? Y sobre todo el tratamiento igual que aquí. María Eugenia trabaja en el Centro Sociosanitario de Mérida como trabajadora social. Ella y dos compañeras son las encargadas de atender las demandas de un importante número de pacientes. Trabajar con enfermos mentales requiere una excelente coordinación entre los equipos de trabajo. Tocamos todos los ámbitos, desde el aspecto sanitario, el aspecto social, el aspecto económico. Sobre todo una atención integral al paciente y con la familia. Eso sobre todo y una buena coordinación con todos los equipos, con el equipo que estamos atendiéndolos a ellos. Una buena coordinación. Esta semana Mérida acogía el II Congreso Nacional de Trabajo Social, Sociosanitario y Hospitalario. El encuentro reunía a unos 120 profesionales entre trabajadores sociales, enfermeros y terapeutas ocupacionales. En la capital extremeña se ha puesto de manifiesto la importante función del trabajador social en la atención sociosanitaria. Lo que hemos pretendido destacar durante este congreso o dar a conocer es la necesidad del profesional de trabajo social, no solo dentro del ámbito hospitalario, sino de aquellos otros dispositivos que están en el entorno comunitario, pero que también asisten o trabajan con enfermos, independientemente de qué cause esa enfermedad o esa patología, y con sus familias. ¿Para qué? Pues porque son los encargados de hacer de nexo con otros recursos de apoyo en el entorno domiciliario, de facilitar la adherencia, la permanencia a un tratamiento y sobre todo de garantizar las excelencias de cuidados de la familia a la persona con un problema de salud mental o de deterioro cognitivo o con una discapacidad. Durante tres días en el Palacio de Congresos de la Capital Autonómica se han desarrollado conferencias, ponencias y talleres donde se ha profundizado en la formación y en la investigación sociosanitaria, teniendo siempre como referencia al trabajador social. El trabajador social es el profesional que está uniendo precisamente en este caso, y además este caso es claro, una parte social de una parte sanitaria, un profesional que dedica muchas horas a mejorar la calidad de vida de mucha gente. Es verdad que en muchos casos el sistema lo detecta, y muchas veces en Extremadura es un buen ejemplo, lo detecta desde el sistema social o desde el sistema sanitario, y se coordinan las dos cuestiones para poder mejorar la calidad de vida de ese ciudadano. Al final lo importante es que el ciudadano es el mismo y son los dos sistemas los que se tienen que coordinar. La región cuenta con más de mil profesionales sin contar con aquellos trabajadores que lo hacen en entidades privadas o sin ánimo de lucro, y que abarcan todos los campos de actuación. Buenos días, Carmen. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, andamos tirando unos días mejor y otro día peor y así. ¿Y eso? Bueno, con nuestros problemas, nuestros dolores ya nuestras cosas. A sus 74 años, Carmen recibe la visita de la trabajadora social de los servicios sociales de base de Mérida. Desde mayo se beneficia del servicio de ayuda a domicilio. Tres días a la semana recibe ayuda para realizar las tareas domésticas debido a sus problemas de salud. Los ciudadanos acuden para completar o cubrir algunas de sus necesidades a los servicios sociales de base, la primera puerta de la administración. Por eso estos servicios demandan, junto a los colegios profesionales, mayor coordinación entre instituciones y homogenizar funciones para ser así más eficaces. La coordinación siempre es muy complicada y más cuando son de organismos diferentes. O sea, siempre, como en cualquier trabajo, cuando estás dentro de un mismo organismo, siempre es más fácil esa coordinación y siempre es más... Pero, claro, cuando estás en dos instituciones, o tres, o cuatro, o cinco diferentes, aunar a todos esos profesionales en un mismo sitio, en una misma hora, con un mismo objetivo, son muchos mismos que tienes que conseguir, que es complicado, que es complicado porque cada uno tiene sus prioridades y tiene su... Entonces, es difícil. Tenemos que tener una cartera de servicios, tanto en atención primaria como atención especializada, como en otro tipo de dispositivos que trabajan fuera del ámbito sanitario, que homogeneice las funciones, que determine qué nos compete hacer y que además regule los tiempos y los espacios en los que debemos de hacerlo. Y ahí hay grandes diferencias, incluso dentro de nuestra propia comunidad autónoma. Las conclusiones de este II Congreso Nacional sobre Trabajo Social, Sociosanitario y Hospitalario pretenden sentar las bases para la sistematización de los procesos asistenciales dentro del ámbito sanitario, reforzar así la imagen de estos profesionales. Además, los retos de futuro pasan por adelantarse a las necesidades y ampliar el ámbito de los trabajadores sociales por distintos sectores para poder hacer así diagnósticos precoces y contribuir al bienestar social de todos. Nosotros queremos contribuir a vuestro ocio con algunas interesantes propuestas. Decoración, artesanía y música forman hoy nuestro blog. No es fácil encontrar en un mismo espacio todos estos productos artesanos de la región. En esta sala de artesanía de Badajoz hay objetos de materiales tan representativos de Extremadura como el corcho y la cerámica. Pero también trabajos de marroquinería, porja, bordados, productos todos elaborados en Extremadura y cuya venta y promoción son el principal objetivo. Tenemos tres salas de artesanía actualmente. En cada sala de artesanía, en todas las salas de artesanía, su idea es la promoción, la comercialización de la artesanía extremeña. Es todo regional. La idea es esa, ¿no? El turista, la persona que venga a la ciudad, tenga la artesanía cerca. No tenga que acercarse al taller, al pueblo, a buscar cualquier artículo de artesanía, sino que a través de estas tiendas lo consigan más fácilmente. Los otros dos establecimientos se encuentran en Cáceres y Llerena. Localizarlos no os resultará difícil si os metéis en la página web www.extremadurartesana.com Nosotros os lo recomendamos si estáis pensando regalar un recuerdo de Extremadura. Música en la calle, pero no una música cualquiera. Todo lo que suena es puro folk irlandés y de raíces célticas. Se trata de la celebración del festival Irish Fled, que este año celebra su séptima edición. Como en anteriores ocasiones, el casco antiguo de Cáceres se convertirá en el escenario por el que pasarán varios grupos de primera línea venidos de Irlanda o relacionados con la música irlandesa. Música en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, Las actuaciones serán en la plaza de San Jorge, pero si el tiempo no lo permite, se trasladarán al Gran Teatro de la capital cacereña. Pero no solo habrá actuaciones musicales, también se van a desarrollar talleres de instrumentos y bailes. Música en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, Si estáis interesados, la cita será dentro de dos fines de semana. Música en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, Sus lámparas son famosas por su estilo y diseño, pero no son lo único que podréis encontrar en la tienda de decoración Baluarte de Mérida. Música en la calle, pequeños objetos decorativos, muebles, mesas, sofás, estancias completas, Música en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, Una cuidada selección de productos, todos ellos con un diseño muy contemporáneo. Pero si hay algo en lo que Baluarte se desmarca, es en la atención y el estudio personalizados a cada uno de sus clientes. Música en la calle, en la calle, en la calle, Abordamos la decoración en su sentido más amplio, Es decir, no solo proyectamos, nos dedicamos a hacer un proyecto de decoración con una distribución, con una elección de materiales o de elementos, sino también, bueno, pues hacemos la obra, la dirección de obra, lo que es cocinas, baños, vestidores, amueblamientos, evidentemente, decoración textil. Dedicamos algo, una especial atención a lo que es la iluminación, que es algo primordial dentro de las decoraciones y, bueno, pues todo aquello cuidamos con mucho mimo, lo que son los detalles, que es donde pensamos que está la diferencia de las decoraciones. El servicio de asesoramiento e interiorismo es gratuito y con él cada cliente logrará identificarse con los espacios que va a habitar. Una ventaja más para este espacio en el que la fusión de estilos es la nota dominante. Música Estas propuestas también las podéis consultar a través de nuestra página de Facebook. Allí esperamos vuestras sugerencias. Y ahora llega Cines sin Cortes, hoy con la película Juntos nada más de Claude Begui. Con ella os dejamos. ¡Hasta la semana que viene! Música 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 Música